hola amigos aquí estamos de nuevo en el líder es bueno y hoy les quiero enseñar algo que estaba buscando desde hace tiempo que sabía que existía teníamos conocimiento de ellos muchos y esto está por ahí hace tiempo y que me quería mostrar las pruebas de la existencia porque saber lo sabíamos mucho lo que digo mucho lo sabemos no pero pero quería la prueba de que existe entonces lo voy a enseñar porque hay tanto como vídeo está sencillo porque hay tanto como idiota y es porque como todos sabemos pues es la televisión es un arma de manipulación mental y hay una patente que lo demuestra pues aquí la tengo os dejaré los enlaces en el vídeo pues eso como manipula el sistema nervioso aquí aquí he sacado el pantallazo obviamente pues eso os voy a dejar el link lo podéis traducir al español también claramente en el enlace no y bueno eso ya ya sabéis por qué hay tanto como idiota y todo esto porque claro la élite tiene armas muy poderosas tiene armas muy poderosas y claro entre manipular el sistema nervioso y luego los expertos en psicología para manipular a las masas si juntas estas dos cosas tanto la psicología saber cómo funciona el cerebro más la tecnología las dos cosas a la vez pues lo flipa entonces bueno aquí es otro otro enlace de lo que se estoy comentando y bueno pues aquí está la patente así que bueno pues ya sabéis cada vez que nos ponemos ante pantalla pues estamos condicionados a ponernos en un modo activo nuestra sonda cerebrales perdón activo no al revés receptivo y nos vamos a comer todo la defensa baja la guardia baja entonces por eso es tan fácil de manipular nos también